Hola, bienvenidos al programa Nuestros Alumnos. En esta ocasión nos acompaña la Escuela Secundaria Técnica número 5, Rafael Donde. Nos acompañan Nicolás, Abigail, Elías y el compañero Sergio Salazar. Y en esta ocasión modera el profesor Ignacio Genchi. Vamos a hablar nosotros de un tema muy divertido, los dichos. Los dejamos en compañía de nuestros alumnos. Muchas gracias, Brenda. Pues bueno, no hay que perder tiempo a lo que te truje, Chencha. En esta ocasión vamos a hacer una plática aquí con nuestros queridos alumnos de la Secundaria Técnica 5 acerca del análisis de los dichos, ¿verdad? Y bueno, vamos a empezar entonces respecto a los antecedentes para poder ubicarnos históricamente acerca de los dichos, pero también de los refranes, porque son dos conceptos que están muy ligados y que más adelante vamos a ver un poco de las diferencias acerca de estos dos conceptos. Sergio, ¿qué nos puedes comentar acerca de los dichos y los refranes respecto a su antecedente histórico? Sí, bueno, ¿quién no hemos escuchado a partir de nuestros abuelitos los dichos? Pero si nuestros abuelitos ya dicen los dichos, ¿desde dónde vienen? A ciencia cierta no hay de dónde vienen los dichos. Muchas civilizaciones, incluso nuestras civilizaciones prehispánicas, ya tenían dichos. Sin embargo, hay una antología de los dichos que es el primer documento que existe sobre esto, escrita por Don Íñigo López de Mendoza en 1555. Eso es lo primero que se conoce a través de los dichos de nuestra lengua en español. Ok, muy interesante lo que estás comentando, Sergio. No sé, Nicolás, por favor, ¿qué nos puedes decir acerca de los antecedentes de los dichos y refranes? Los dichos hay mucho, no se sabe de qué época son, porque no tenemos a ciencia cierta de una fecha en la exactitud. Pero se cree que incluso el rey del lago de Texcoco, Nezahualcóyotl, ya tenía creados varios dichos. Por ejemplo, hombre, no te apedes a la vida, es inútil apegarse a la vida, que todos iremos al Mictlán. Lo que quiere decir con este dicho es que lo más seguro de la vida es la muerte. Ok, entonces se puede comentar que algunos dichos incluso han sobrepasado la época de la conquista, ¿verdad? Sí, se cree que el máximo esplendor de los dichos fue en la época colonial. Ok, muy bien. Abigail, ¿qué nos puedes comentar respecto a este punto que estamos tocando? Claro, más que nada podríamos decir que los dichos nacen de la necesidad de un pueblo de comunicar sus enseñanzas, más que nada una sabiduría popular. No solo estamos hablando del decir por decir, estamos hablando de dejar una enseñanza a través de estos dichos. Muchas gracias Abigail. Bueno, y para ir cerrando este punto respecto a los antecedentes de los dichos y los refranes, ahora vamos a escuchar a Elías. Elías, ¿qué nos puedes comentar respecto a este punto? Bueno, sobre este punto, obviamente la llegada de los españoles es algo muy importante, ya que obviamente les enseñaron su lengua a los indígenas, ¿no? Y pues con esto llegaron los dichos, ¿no? Es una forma de aprendizaje más didáctica para enseñar el español, ¿no? Y bueno, los dichos llegaron a España con las rutas de comercio de Asia y otros continentes, ¿no? Por ejemplo, los proverbios, por así decirlo, son unos antecedentes de los dichos, ¿no? Porque al pasar las rutas de comercio, obviamente estos proverbios se fueron diciendo, ¿no? Con los comerciantes y se fueron refinando hasta hacer lo que son hoy, que son los dichos. Muchas gracias Elías. Sí, respecto a lo que tú estás comentando respecto a los proverbios, se me viene ahorita uno a la mente que es un proverbio árabe que dice, realmente atiende más a la mirada del sabio que al discurso del necio, ¿no? Este proverbio tiene mucha sabiduría y que posiblemente pudo haber llegado a través de esas rutas de comercio y de conquista también, porque recordemos que los árabes llegaron a España, ¿verdad? Y después los españoles pues llegaron a América. Pero bueno, respecto al segundo punto, vamos a tocar ahora las diferencias y las semejanzas de los dichos y los refranes, porque muchas veces los confundimos. Y creo que es necesario ir viendo, ¿verdad? ¿Qué es un dicho y qué es un refrán? Porque a veces los utilizamos a diestra y siniestra, sin ver o sin analizar en sí sus diferencias y sus semejanzas. Entonces, Abigail, ¿qué nos puedes comentar acerca de las semejanzas entre un dicho y un refrán? ¿Cuáles serían las semejanzas entre un dicho y un refrán? Un dicho y un refrán. Ambos tienen el mismo propósito, que más que nada es dar una enseñanza. Sin embargo, los dichos son muchísimo más flexibles que un refrán. Recordemos que un refrán se dice tal cual y no podemos modificar las palabras porque si no se modifica el concepto que queremos dar. Mientras que un dicho es más espontáneo, divertido, tiene humor, dobles sentidos. Es algo que simplemente se puede modificar mientras que un refrán no. Ok, muchas gracias Abigail. Así es, Sergio. Abigail nos comentó acerca de las semejanzas, ¿no? Y tocó un poco las diferencias. Quiero que nos comentes un poco más de las diferencias acerca de los dichos y los refranes. Sí, claro, desde luego. Son muy parecidos, pero sin embargo hay una diferencia bastante clara. El refrán quiere dejarnos una enseñanza o su propósito es dejarnos una enseñanza, una moraleja. Sin embargo, el dicho no necesariamente, el dicho es como para ejemplificar las cosas o solamente una situación. No es necesario que nos deje una moraleja, así como lo es el refrán. Ok, muchas gracias, Sergio. Nicolás, Abigail y Sergio nos comentaron acerca de las diferencias y semejanzas. Entonces, ¿tú nos puedes ejemplificar a todos nosotros y al público mediante un dicho y un refrán para poder apreciar estas diferencias y estas semejanzas? Claro, profesor. Por ejemplo, un dicho que sería ojo por ojo, diente por diente. Lo que quiere decir es que, por ejemplo, en vez de decir quiero vengarme de esa persona, puede decir ojo por ojo, diente por diente para no decirlo así tan literal. Y Camarón que se lo lleva a la corriente, que es un refrán que nos enseña las consecuencias del... de la pereza. Muchas gracias, Nicolás. Elías, Nicolás nos hizo o nos ilustró, de hecho, acerca de las diferencias y semejanzas mediante un ejemplo. ¿Tú nos puedes proporcionar otro? Bueno, también otro ejemplo de dicho sería la acción de lavarse las manos, ¿no? Que sería como quitarse un problema de encima sin hacerse responsable de él. También algo que quería comentar es la memorización de los dichos y los refranes. Mientras un dicho no es tan corto ni tan largo, se puede memorizar bien, ¿no? Y se puede formalizar con también las expresiones que usamos día a día. Y el refrán, como ya habían dicho mis compañeros, se tiene una moraleja y se podría usar para la enseñanza, ¿no? Y yo creo que el refrán, al inculcarnos esa moraleja, se nos hace más familiar ese refrán y poder transmitir el mensaje que quiere dar ese refrán. Muchas gracias, Elías. Sí, y también quería yo abonar acerca de, bueno, respecto a las diferencias y las semejanzas, es que tanto los dichos como los refranes utilizan, pues, la rima, como ya lo comentaban algunos alumnos, tanto la rima como el ritmo, ¿no?, para que se nos facilite la memorización. Algunos ejemplos de ello tenemos dando, dando y pajarito volando, ¿no?, que es mucho más fácil de aprendernos ese dicho. Pero también tenemos refranes muy, con un sonido muy peculiar. Por ejemplo, tenemos el de agua que no has de beber, déjala correr. O el que madruga, Dios lo ayuda. Aquí podemos identificar la rima, el ritmo, y eso nos va a facilitar memorizar tanto dichos como refranes. Pero bueno, vamos a pasar entonces a nuestro tercer punto, que es la función en sí ya de los dichos. Ya que pasamos por los antecedentes, por las diferencias y las semejanzas, es ahora de tocar la función de los dichos. Abigail, según, este, con tus palabras, ¿qué nos puedes decir acerca de la función de los dichos? Los dichos, función, creo que más que nada, y lo importante es tomar la realidad de una forma divertida, espontánea, humor, no decir las cosas tal cual. Porque creo que eso es a lo que nos referimos, del dicho al hecho, ¿sabes? Más que nada es dejar que los dichos fluyan y que sean algo divertido, no algo tan rígido, serio. Muchas gracias, Abigail. Ahorita, respecto a lo que tú estás comentando de que tiene que ser, pues, una frase divertida o que sea más ligera, ¿no? De comprender. Se me viene, por ejemplo, un dicho que dice, este, de tal palo tal astilla, ¿no? Entonces, para no decir, ay, esa persona se parece a su papá o a su mamá, puede ser un poco más directo eso, ¿no? Pero decir, de tal palo tal astilla, le da una cierta ligereza. Elías, ¿qué nos puedes comentar acerca de la función de los dichos? Bueno, la función de los dichos también es por la forma de comunicarse del humano, ¿no? Porque el humano es un ser sociable por naturaleza. Y hay que buscar formas de expresar nuestras enseñanzas o nuestras vivencias. Porque los dichos son un reflejo de todo lo que vemos diariamente. Por ejemplo, en vez de decir, todo va muy bien, podemos decir, viento en popa, que todo va viento en popa. Porque eso suena más gracioso, porque esa es la función del dicho, jugar con las palabras de una manera ingeniosa. Muchas gracias, Elías. Sergio, ¿tú nos puedes aportar otras funciones de los dichos? Claro, como decía mi compañero Elías, el ser humano es un ser bastante sociable. Muchas veces utilizamos los dichos para decir las cosas con humor, ¿no? Por ejemplo, si yo ahorita me trabara, yo diría, se me lengua la traba. Que es una manera de decir que me estoy trabando, pero sin embargo, si estoy en una plática, pues suena gracioso, ¿no? El dicho es la forma de no decir las cosas en su sentido literal. Es la forma de jugar con las palabras, como ya lo habían dicho. Para ejemplificar los acontecimientos que queremos decir. Esa es la principal función de un dicho. Muchas gracias, Sergio. Nicolás, respecto a la función y para poder enriquecer lo que ya han comentado tus compañeros, ¿qué nos puedes comentar tú respecto a este punto que estamos tocando? Más que nada los dichos son para aligerar la situación, por ejemplo, en vez de decir, o sea, una persona te pide dinero o te quiere pedir prestado dinero, en vez de decir, mira, no tengo, puede decir, ¿tú crees que el dinero crece en los árboles? O sea, para no decírselo de forma tan directa, o sea, para aligerar la situación y no decirlo así de golpe. Muchas gracias, Nicolás. Y bueno, como todo lo bueno termina, como dice el dicho, ¿verdad? Es momento de entrar a nuestro cuarto punto, que es el análisis de algunos dichos. Y quisiera yo empezar, antes de darle la palabra aquí a los alumnos presentes, hablar acerca de un dicho que me llamó mucho la atención y que quiero compartir con todos ustedes. Entonces, el dicho es salvado por la campana, ¿no? Todo el mundo ha escuchado ese dicho, ¿verdad? Nicolás, ¿para ti qué quiere decir salvado por la campana? Pues, por ejemplo, si estás en una situación de apuros, eso podría, o sea, algo oportuno te llega a salvar. Así es. Y, ¿alguien de ustedes sabrá de dónde vendrá este dicho? O sea, ¿cuál será el origen de este dicho? ¿Por qué decimos salvado por la campana y no salvado por el timbre o salvado por otra cosa? ¿Por qué salvado por la campana? Tal vez se referirá al deporte del boxeo. Muy bien, Nicolás, sí, sí, así es. Una teoría es esa. La otra teoría es respecto a las tumbas, respecto a las tumbas principalmente de la Edad Media. Muchas veces cuando las personas fallecían, se les colocaba una campana precisamente, ¿no? Un hilo que conectaba la mano del difunto o del posible difunto con la campana. En dado caso que la persona no estuviera muerta del todo, o no estuviera muerta, esta persona tendría la oportunidad de auxiliarse a través de esta campana, ¿no? De jalar este hilo y hacer tocar la campana para que fueran a desenterrarlo. Pero también la otra teoría es la que tú estás comentando, Nicolás, precisamente, que fue la época victoriana cuando se hacían peleas de boxeo. ¿No? ¿Querías enriquecer lo que estoy comentando, Nicolás? No. ¿No? Ok. Sí, en la época victoriana, principalmente las peleas de boxeo se hacían sin reglas. Y obviamente se tenían que poner reglas para poder parar la pelea y para que no hubiera muertos. Entonces, cuando sonaba la campana, se paraba la pelea. Y ahí decía, pues te salvó la campana, ¿verdad? Pero bueno, eso es lo que yo expliqué ahorita, ¿no? Pero, Elías, ¿qué dicho nos puedes comentar tú y cuál es tu análisis de ese dicho? Bueno, yo traigo el dicho de a buenas horas mangas verdes, ¿no? Que quiere decir que este dicho, pues, este dicho se refiere a algo en destiempo, que llegas tarde, ¿no? Mayormente se utiliza para situaciones que son muy desafortunadas, por así decirlo. Porque dices, no, pues ya llegas, en vez de decir, ya llegaste muy tarde a buenas horas mangas verdes. Que justamente las mangas verdes justamente se refieren a un tipo de vestimenta que se usaba en la época colonial. Y pues ahora sí quedaban las buenas nuevas. Ok, muchas gracias, Elías. Qué rico es nuestro vocabulario y nuestras frases y dichos, ¿verdad? A veces no sabemos ni de dónde provienen. Pero, a ver, Sergio, ¿qué nos puedes compartir tú? Sí, bueno, yo traje para analizar el dicho de que el que es perico donde quiera es verde. A mí me pasa mucho ahorita que estoy en tercero de secundaria que este dicho me lo dicen muchísimo al escoger una escuela. Para analizar un dicho primero tenemos que ver qué es lo que está diciendo el dicho. El dicho dice el que es perico a donde quiera es verde. El perico, como todos sabemos, es un animal de color verde. A donde quiera que vuele el perico va a seguir siendo del mismo color. Ya traduciéndolo, ahora se tiene que traducir a nuestro lenguaje, ¿no? A nuestro, al ser humano, ¿no? O así decirlo. Nos está diciendo que un ser humano tiene una forma de ser. Y a donde quiera que vaya tiene esa misma forma de ser. Y en las escuelas, a la escuela, al momento de escoger escuela, a la escuela donde sea, si un alumno es responsable, va a seguir siendo responsable y va a aprovechar esas oportunidades en la escuela a la que vaya. En cambio, si es alguien irresponsable, a la escuela que vaya va a seguir siendo irresponsable. Ok, entonces ese dicho que tú nos estás compartiendo prácticamente se puede ocupar en todas las áreas y en todo momento, ¿verdad? Sí, los dichos se pueden ocupar en cualquier área y en cualquier momento. Por eso son tan universales, son tan, pues sí, tan universales. Ok, muchas gracias, Sergio. Abigail, ¿qué nos puedes compartir tú? Ok, el dicho que yo traje es, ¿y tu nieve de qué la quieres? Pues no sé, es algo que mi mamá me dice demasiado, el saber que cuando en un momento ya estás muy pedinche y te tienen que darte un alto, pero de una manera divertida. Y para no caer en esto de ser grosero, creo que los dichos son una muy buena opción. Muchas gracias, Abigail. Nicolás, tú me ayudaste hace rato a analizar el dicho de me salvó la campana, pero ¿tú nos puedes compartir algún otro? Sí, por ejemplo, agua que no vas a beber, déjala correr. El agua se podría traducir en oportunidad. Lo que quiere decir es que si no vas a aprovechar esa oportunidad, mejor déjala ir. Muchas gracias, Nicolás. Pues aquí finalizamos nuestra mesa redonda acerca del análisis de los dichos. Y como les decía hace rato, todo lo bueno termina y esto está finalizando. Muchas gracias. Bueno, pues muchísimas gracias por acompañarnos. ¿Disfrutaron el programa? Sí. Muchísimas gracias. Muchas gracias por acompañarnos y compartirnos un poquito de lo mucho que anda a aprender en sus salones de clases. Y pues hasta aquí nuestro programa del día de hoy. Esperamos nos vuelvan a sintonizar la próxima entrega. Muchísimas gracias. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. ¡Gracias!